Hola, mi nombre es Jairo Castro, piloto del barraco de la categoría 4 cilindros. Para la gran final nos preparamos, igual que las fechas pasadas, aquí alistando detalles, como siempre, afinando el vehículo, y también nos preparamos psicológicamente, ya que los nervios nos pueden pasar una mala jugada. Bueno, para lograr quedar de campeones, ahorita está muy reñido, verdaderamente, pero no, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ya que la pista viene con mejoras, y tratar de no cometer errores, y nosotros como pilotos también hacer lo mejor y buscar el mejor tiempo posible. El vehículo para esta fecha realmente viene igual que las primeras fechas, solo con ciertos detalles mínimos, cambio de mufla, cambio de abanico, y revisar detalles y que todo esté mecánicamente funcionando. Al parecer la pista se viene con varios cambios, a lo que tenemos en conocimiento, se iniciará al revés que la primera fecha, y viene con varios, dos cráteres más, y con ciertos whoops, que no tenían en la primera fecha, esperemos que tenga bastante agua, y que sea una pista que vaya a ser demandante para los pilotos y los vehículos.